Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y juntos vamos a hacer esta oración a San Judas Tadeo para pedirle que cuide de nuestros hijos. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Judas Tadeo, apóstol de Jesucristo, santo abogado de los imposibles. El día de hoy estoy aquí para pedirte tu intercesión. Te quiero pedir que cuides de mis hijos, cuídalos, ampáralos y protégelos hoy y siempre. Tú que estuviste anunciando la buena nueva, el mensaje de Cristo en muchísimas regiones del mundo, te pido de favor que le recuerdes a mis hijos lo importante que es estar con Jesús y lo maravilloso que es seguir sus caminos. Yo como papá, como mamá, me siento muy dichoso cuando mis hijos están muy cerca de Dios, cuando ellos se dan cuenta que la vida junto a Jesús es fantástica. Pero ayúdalo, San Judas Tadeo, en estos momentos, lamentablemente, hay muchas personas y situaciones que les alejan de Dios y que les intentan confundir todo esto, fruto del maligno que no quiere que estemos con el Rey de Reyes, con el amigo que nunca falla. Por eso te pido, querido San Judas Tadeo, primeramente, ayuda a mis hijos con el don de la fe, para que en todo momento y en toda situación sepan que no están solos, que Cristo está con ellos y que Él no los va a desamparar. Y te pido también, querido San Juditas, que ayudes a mis hijos y les des la protección del cielo, de tal manera que no se tengan que enfrentar con ninguna desgracia, ninguna calamidad, con absolutamente nada, que atente contra su vida. Te lo pido de todo corazón, que no encuentren falsos amigos, que los llenen de vicios, que les inspiren pecados o que los alejen del camino del éxito, del camino del bien. Y además, querido San Judas Tadeo, te pido de todo corazón, que mis hijos nunca pierdan la humildad, nunca pierdan la sencillez, para que alcancen grandes cosas, pero sepan estar cerca de su familia, de nosotros sus padres, y de las personas más pequeñas, que necesiten de ellos, ayuda a mis hijos, para que sean buenos, exitosos, pero sobre todo, muy serviciales, y pongan al servicio de los demás, todo lo que saben, y hagan cosas increíbles, por aquellas personas, que están pasando, mucha necesidad, sobre todo, querido San Judas, orienta a mis hijos, para que se den cuenta, de qué es lo importante, nuestro Señor Jesucristo, su familia, la salud, ayudar a los demás, estar en la iglesia, Querido San Judas Tadeo, te pido que orientes a mis hijos, para que se den cuenta, de lo más importante en esta vida, y se decidan a por ello, de tal manera, que nunca se alejen de Dios, que nunca descuiden su familia, que nunca hagan nada, que atente contra su salud, te lo pido de todo corazón, ayuda a mis hijos, para que le echen muchas ganas todos los días, para que consigan un buen trabajo, y sobre todo, lo cuiden, le pongan mucho esfuerzo, y hagan todo lo necesario, para que su trabajo, su escuela, o los grupos donde estén, sean lugares, sean lugares, donde reine la paz, el amor, la comprensión, la misericordia, y la ayuda mutua, te pido, querido San Judas Tadeo, que mis hijos, jamás se encuentren, con personas envidiosas, orgullosas, insidiosas, cizañosas, chismosas, protege los queridos San Judas, para que ellos siempre, estén con personas fantásticas, y además, recuérdales, que ellos también, deben de ser, luz para los demás, por lo tanto, tienen que ser, buenas personas, cuidar a los otros, fomentar, un buen ambiente de trabajo, y sobre todo, un buen ambiente familiar, que mis hijos, sean artífices de la paz, de la unidad, y de la serenidad, de tal manera, que en ningún momento, el demonio del coraje, de la envidia, de la soberbia, de la vanagloria, de los gritos, llegue a su corazón, te lo pido, San Judas Tadeo, con todas las fuerzas de mi alma, asimismo te pido, querido santo de los imposibles, que mis hijos, no tengan, ninguna adicción, ningún vicio, que no sean flojos, ayúdales, San Judas Tadeo, este mundo, cada vez es más difícil de vivir, por eso, ayúdales, y concédeles, una mente limpia, para que tengan, buenos pensamientos, para que sepan cuidarse, para que sepan, mantenerse libre, de todo pecado, y de malas amistades, cuídales, San Judas Tadeo, y muéstrales, el camino del bien, de tal manera, que nunca anden, por lugares peligrosos, por lugares, en donde puedan sufrir, algún accidente, hazlos bien conscientes, San Judas Tadeo, te lo pido, de todo corazón, que la vida, es sólo un instante, y que deben de vivirla bien, que deben de esforzarse, por alcanzar la santidad, por cuidar de sus familias, y por hacer, cosas maravillosas, en favor de los otros, te lo pido, de todo corazón, no los desampares, y ayúdame, para que sean, unos hijos maravillosos, además, te pido otro favor, muy especial, que mis hijos, no se enfermen, que ninguna enfermedad, crónica, como el cáncer, la diabetes, las enfermedades renales, las enfermedades del corazón, lleguen a sus cuerpos, San Judas Tadeo, muchas personas, todos los días, te piden milagros de salud, porque estar enfermo, es algo bien triste, por eso, de rodillas ante ti, te pido, que le ruegues a Jesús, que mis hijos, no se enfermen gravemente, que mis hijos, no conozcan la enfermedad, y si por algo, llegan a padecer dolor corporal, ayúdales, San Judas Tadeo, a que no renieguen, a que no se pongan tristes, a que no piensen, que es el final, recuérdales, que nuestro Señor, tiene la última palabra, por eso, incluso en medio de la enfermedad, más terrible, o de los momentos, más oscuros, dales fe, para que se sientan tranquilos, y en las manos de Dios, y por último, querido San Judas, te pido que les des, mucha sanidad mental, para que nunca mis hijos, estén sumidos, en la tristeza, en la depresión, en el sinsentido, ayúdalos, te lo pido, con todas las fuerzas de mi alma, para que se mantengan alegres, estables, para que siempre, sigan adelante, con fe, con humildad, con esperanza, y con un deseo grande, de ayudar a los demás, de querer a su familia, de ser cariñosos con los suyos, y de siempre, siempre, pero siempre, estar cerca de Jesús, del amigo, que nunca falla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh San Judas Tadeo, cuida de mis hijos, te lo pido de todo corazón, que estén cerca de Jesús, y que ninguna desgracia, ningún orgullo, lleguen a su corazón, y a su vida, amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital, que el Señor te bendizca, que te llene de mucho amor, y que San Judas Tadeo, te conceda lo que le pides, gracias por haberme acompañado, a hacer esta bella oración, a San Judas Tadeo, por tus hijos, no se te olvide, comparte esta oración, dale me gusta, y suscríbete, a esta tu parroquia digital, que el Señor te bendizca, y te llene de mucho bien, y no se te olvide, que la vida junto a Él, es fantástica.